Otra vez me tomé unos mestales Sé que me odias y no te aborrezco No comprendo cuál es la razón La verdad es que amor no lo entiendo Solo sé que te quiero un montón En tus manos está mi destino, de mi pena Mujer te ciega Por tu culpa yo soy un perdido Y muy pronto eso te ha de pesar Destrozaste mi vida y por eso De cantina en cantina me ves No he podido olvidar tu destreza Ni te puedo dejar de querer Solo tú has de lograr que yo deje Esta vida que es puro llorar Por tu culpa me pierdo en los vicios Eres tú la que me han de salvar Mientras tanto yo sigo tomando a salud Tú de tu mal proceder Seguiré entre los vicios Rodando sin cariño, sin dicha y sin fe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!